Complicado como todos, pero terminan con una victoria para usted. Sí, bueno, sabíamos de que iba a ser complicado el partido, un partido difícil, igual las condiciones de la cancha son más chicas, se hacen más complicados, pero bueno, gracias a Dios pudimos conseguir la victoria, que es lo más importante, y que nos da la tranquilidad para seguir trabajando toda esta semana y cumplir el objetivo que es clasificar la segunda bolivar. Cuando el equipo rival de Magisterio se iba con todo en busca de acortar diferencias, ¿estuviste ahí también firme bajo los tres palos? Bueno, pues ese es el trabajo del arquero, ¿no? Estamos para poder ayudar al equipo, ¿no? A conseguir una victoria, bueno, gracias a Dios estuvimos ahí frente, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Porque eso no termina, todavía quedan partidos y esperemos poder cumplir nuestro objetivo. Una victoria que siempre sirve en lo anímico para afrontar lo que resta, ¿no? Sí, sí, es una victoria que nos deja trabajar tranquilos durante la semana, bueno, y esperemos, ¿no?, el próximo partido seguir de la misma forma. Gracias.